Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos acá en el canal de Memes Random, vamos por el video 378, vamos avanzando, ya van por el 381, así que bueno, a poquito, como siempre, ya vamos llegando a la actualidad. Como siempre, antes de empezar, esperemos no haya memesado, y bueno, vamos a divertirnos un rato con estos memes. Ponemos acá pantalla completa, como siempre, y vamos a ver qué onda en 3, 2, 1, vamos. X, Netflix es muy respetuoso e inclusivo. Netflix. ¿Ya vieron la película? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No mames, es un labrón si se pasa de la alza. Tengo otras noticias increíblemente increíbles, pero rando, pero rando, pero rando. A ver. Oye, ¿qué significan tus tatuajes? Este, la línea delgada representa que la vida es muy frágil y puede romperse. Y la gruesa, te la comes. Esa es ahí. De los turistas, mientras miran hacia el lado equivocado. Pues ya ahí tienes a don pendejo. Raza, no está atorado. Así duerme, ala. ¡Hala! Moro tieso. Top 5 spoilers que fueron demasiado lejos. ¡Hala, no! No te vas a ir al infierno. Y yo te pregunto. Para, 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 para. No, no vi esa. ¿Cuál es esa película? No sé cuál es. Bueno. Ya me spoileé, pero ya está. Igual no iba a ver esa película igual, pero bueno. Igual déjenme la hoja en los comentarios que quiero saber. Como lo supo. Y yo te pregunto. ¿Este es tu ídolo? El Batman es como... ...dejo que es el Spider-Man. El Batman es tú, me pelan toda la... ...y me puso tres en el sistema. No, a ver, no me grites. No me grites. Mmm, llama. ¿A dónde? Maste. Llama a Maste. Ah, sos retró. No mames, eres bien cínico. Eres bien cínico. ¿Qué tipo tan cerdo? Porra. Mi novio me comenta lo que me ando comiendo. Y tú le respondes por dos. ¡Te amo, brujo! ¡Gala! ¡Torra! 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 Está potente ese libro, ¿qué? ¿Cómo dormir bien? Muy bien. Ese libro está muy ZZZ. ¡ZZZZ! En otras noticias noticiosa, por lo deseo a la gente, bien noticiado, bien, 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 bien noticias. Noticias. Actual es algo que te gusta. ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! OnlyFans prohibirá contenido para dos en su plataforma. ¡Hoy, chicos! Creo que ya no va a salir mi OnlyFans. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso. Mientras tanto, en el examen, Roberto puso a hervir agua en una olla para prepararse un café. Y al tomar la del mango, se quemó. Escribe, ¿por qué se quemó? ¡Por pendejo! ¡Pendejo! ¡Por pendejo! Inteligente, ¿no? Mientras tanto, en la tienda, reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Otos construyen! A ver, un corazón roto o algo así. Toque fuerte la puerta. El timbre no funciona. ¡Bravo, idiota! ¡Bravo, imbécil! Este es el colombiano. Empieza cuando crees que lo arrestaron. ¿Quién creyó eso? ¿Quién creyó eso? Queda en su conciencia. ¡Me das asco! ¡Me da asco! Algún día me encontraré con tu hijo y le diré. Podiste ser guapo, pero a tu mamá me dejó ir. La verdad, hoy me levanté más hermoso que ayer. Y puede que mañana amanezca más hermoso que hoy. Y en conclusión, cada día soy más hermoso. Y aunque usted no lo crea, no, 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 no me lo va a creer, no me lo va a creer, gente. ¡No, no! Y con otras noticias increíblemente increíbles. ¿Quién tiene un hermano que está bien pendejo? Tú. ¡Ah! ¡No te quiero decir que te quiero decir! Transformers Rise of the Base. Película será filmada en el Perú. ¡Uy, mi patria! Los Transformers después de llegar a Perú. ¡No! ¡No! Entra la primera imagen del rodaje de Transformers en Perú. ¡Madre mía! ¡Qué carajo! ¡Es sublime! Cuando no sabes si está... ...o transformándose en lobo. ¡Uy! 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 Guarda ahí, ¿eh? ¡Mi mamá! ¡Hijo! ¿Estás tomado? ¡Yo! Si estuviera tomado, ¿podría hacer esto? A ver... ¡Cuánto! ¿Qué? ¡Has flipado, eh! ¡Steven! A ver, ateritos. Si Dios no existe, ¿cómo explican que mi mujer haya quedado embarazada cuando soy este? ¡Jajajaja! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! ¡La fe! ¡Allá los increíbles! ¡Hijo! ¿Por qué ya no te juntas con el Mauri? El Mauri... A ver... Fiste al... A ese no... Al otro... ¿Qué? ¡Aguanta! ¡Ya lo vi! ¡Mam! En otras increíblemente increíbles... ...noticias... ¡Para, para, para! ¡Mam! ¡Jajajajaja! ¡Aguanta! nooo nooo tardí boludo no pues pasamos en otras increíblemente increíbles noticias rararararado una pregunta para los hombres ¿qué quieres de verdad? Este sí es todo terreno, las calles son fáciles, metelo a lodo, parte la nieve, pasa por el agua, terrenéctores. Tenía a su suegra en una cábola y le robaba la jubilación. Pero no está mal. Qué basura, ¿verdad? Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer. Predigotes, ¿cómo chingados no? Estamos haciendo unos memes bien mamalones. Bien hecho. Chica, 21 años. A mi novio se le escapó el nombre de otra mina. ¡Ve! ¡Li! ¡Gro! En su defensa dijo, tuve una visión. Ese es el nombre de nuestra futura hija. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. ¡Majana gratis! ¿Dónde está? Bueno, ahora que tengo tu atención, dime. ¿Por qué tú y yo no nos hablamos? No sé, ahora dámelo mal. No sé, pero hay o no... O sea, que no hay regalos. La juntada de las pibas. Hay amigos. Nos sacamos fotos frente al espejo. Juntada de los pibes. ¡Encontro a los dinosaurios! ¡Eh! ¡Eh! Mientras tanto, en YouTube, compro Venezuela. ¡Eh! ¡Eh! De la lógica, en Boa Esponja nunca fue. ¡Ja, ja, ja! Ya me voy. ¿A dónde? A verte. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí te re... ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Ahí entendí! ¡Ahí, allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que a mi gente le encanta fumar! ¡Y en otra noticia, 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 noticia! ¡Noticia! Oh, si Una de mis propuestas es hacer que pasen anime todas las tardes en los canales de señal abierta bien y ese fue el vídeo 378 de memes random todo bastante copado como siempre no hubo un mensaje eso es bueno y bueno hubo algunos que no no los entendí pero déjenmelo abajo en los comentarios y que ustedes los entendieron así después los leo y bueno espero que les haya gustado super mega like suscribirse al canal recomendaciones abajo en los comentarios como siempre y bueno nos vemos mañana con el próximo o los próximos vídeos depende si tengo tiempo o no así que bueno gracias muchachos nos vemos mañana bye